Dímelo morga donde vi Escucha esto de la tía Eliana La más maldita de la antena y que pasa Del barrio pa'l mundo entero Toda mi gente me respeta y me conoce Si no le salgo por la lopeta y me conoce De menorcita que le he vivido Del barrio nunca yo me he salido Me tiran el casi haciendo dinero Pa' tener redir a los míos Mi sangre son mi familia Por ello yo doy la vida Y que siempre a los míos El Señor me los bendiga Salgo de la bola, puro general Yo le doy la mano al que no se porta mal Cumplir y justifico, nunca me va mal Dios me los bendiga, yo sé que él me va a escuchar La que suena en la población Eliana que elegante esa soy yo Escucha esto de la tía Eliana La más maldita de la antena y que pasa Del barrio pa'l mundo entero Toda mi gente me respeta y me conoce Escucha esto de la tía Eliana La más maldita de la antena y que pasa El barrio pa'l mundo entero Toda mi gente me respeta y me conoce Humilde y sencilla me mantendré Con grandeza a nadie le ganaré Cumpliendo mis sueños yo seguiré Con mi familia siempre estaré Bendiciones para todos los que me apoyan Un bambito pa'l mundo entero De parte de Eliana que elegante La más maldita de la cuarta Escucha esto de la tía Eliana La más maldita de la antena y que pasa Escucha esto de la tía Eliana La más maldita de la antena y que pasa